Hola Tauro, hoy es jueves 14 de diciembre de 2017 y tienes de tu parte un caudal energético excitante que si lo canalizas adecuadamente te conducirá al éxito en todo lo que hagas. Si estás buscando una relación, se avecina el fin de semana en lo que todo que inicias está bien auspiciado. Si lo que estás esperando es una proposición un poco más seria, no te detengas ante los contratiempos y avanza con resolución firme venciendo con tu voluntad las fluctuaciones que suelen provenir de la indecisión. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, con una buena planificación de tu vida, lograrás sacar adelante tus proyectos y mejorar tu salud notablemente. Combina tus horarios de trabajo para que puedas hacer tus ejercicios, alimentarte adecuadamente y no excederte en tus propias actividades. En el trabajo, se impone actuar con más discreción en el futuro respecto a comentarios con terceras personas relacionadas con otros compañeros en su vida privada, aunque lo hayas hecho con la mejor intención, o sea, procura no meterte en ningún jardín que no te pertenezca. Evita esas situaciones y así no tendrás nada de lo que lamentarte posteriormente. Y ahora, en el amor, tu personalidad, siempre jovial e impactante, cautivará a todos con su frescura y alegría, pero principalmente con el encanto que se desprende de tu carisma que se expande y energiza. No olvides que como un buen toro estás repleto de energía y sabes cómo mover a cualquier persona y remover sus sentimientos. Así que hoy tendrás esa capacidad de tocar la fibra sensible de la persona que te gusta. Hasta mañana, Tauro. Disfruta de tu día.